hola chicos y hoy tengo 3 euros y que significa que voy a comprar tres paquetes más para mi colección de adrenalin xl y uno y dos y tres mi diñedito un euro dos euros y tres euros y ya tenemos un paquete dos paquetes de ramos dos paquetes de ramos y de parejo y dos y un paquete de canales y de mes y pues vamos a abrir los paquetes en casa adiós chicos ahora voló y yo vamos a hacer punto vamos a hacer un vídeo ellas ya habéis visto la parte donde las cartas aquí están y para elegir claro que tengo que coger mi perro eso eso es lo más importante vale pues vamos a empezar que ya tengo todo por eso vamos a empezar vale pues no va a elegir las primeras cartas a presiones y tu amigo coge esta coge esta coge esta ha elegido esta madre mía madre mía que sabio eres quien quiere saberlo seguro seguro volvamos creo que piensas ahora un balón de oro habrá un balón de oro vale pues gracias pero igualmente vas a elegir más cartas porque aún nos quedan dos nos quedan dos vale vamos a empezar a contar la canta nuevo fichaje entrenador aquí son las cartas básicas y y y tenemos un nuevo factor gol pues mira que bien mira que es el mejor me elije un nuevo factor gol elige la elige la elige la que la elijes que tiene esta las dos no las dos no elige nuevo esta esta que es esta que es esta pues vale vamos a evitar esta pues scroll es el mejor por eso vamos a cortar la carta donde la he cortado así lo sabía este sabía Ronald Koeman entrenador será será mira será el un superhéroe el superhéroe wonder boys lo tengo no pasa nada a mí me gusta bastante dos nuevas cartas va ole 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 te gusta te gusta te gusta te gusta te gusta te gusta pues si te gusta depende todo de esta carta 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 depende oye mierda no atualiza y se te va a hacer una mierda lo sé chicos no pasa nada esto es una verdad pero primero un idrán bobo tampoco está tapar de imanol hoy copa que el nombre tan malo y el último carlos fernández pues mira hoy hemos acabado el vídeo hemos abierto tres cartas con ayuda de creo hoy nos ha ayudado pues adiós chicos que ya hemos terminado el vídeo creo que también nos dará adiós a de ciclo no 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 no